Soy Osiris Tattoo y este vídeo está dedicado para las personas que me han preguntado cuánto se debe cobrar un tatuaje. Hay muchas dudas en cuanto a los valores de referencia y cuánto debería ser el costo de un tatuaje. Antes que nada quisiera saludar a gente de Panamá, gente de Aruba que me siga mucho en mi canal, gente de Puerto Rico, Chile, Ecuador, los hermanos peruanos, por supuesto mi país Argentina y bueno gente de Estados Unidos que me ha escrito de Mississippi, Alabama y tantos otros lugares que me llama la atención que mis vídeos hayan llegado a pesar de ser de habla hispana a lugares donde se habla inglés. Bien, quisiera comentar lo siguiente, generalmente los tatuadores para un precio de hasta cierta cantidad de centímetros ponen un consenso general. ¿Qué significa? Que hay como un acuerdo, hasta un tatuaje hasta tal tamaño se cobra tanto, también depende si es simplemente tinta negra o si es un tatuaje a colores. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos un consenso en cada país porque cada país se cobra diferente en pesos, en dólares, en euros, pero generalmente consultando a los tatuadores se saca un promedio de cuánto debería salir un trabajo. Además a eso hay que sumarle que si tiene un local en una zona centro donde paga más alquiler, donde tiene empleados y todo eso, el coste del tatuaje va a ser más alto porque tiene más cargas impositivas. Significa que por ahí tiene que pagar empleados, empleados de limpieza, si por ahí está en una zona centro, el alquiler va a ser mucho más alto. No va a salir el mismo tatuaje, lo mismo en una zona céntrica llena de complejos comerciales donde todo es mucho más costoso que en un barrio o en las afueras o suburbios de un país. En un suburbio lo vamos a tatuar mucho más barato que en una zona centro, porque la presentación del local es otra, porque el coste es otro. Además no hay un valor exactamente fijo sino que son todos de referencia. También el precio lo pone el artista, porque el artista a través de los años se hace de renombre y va a decir bueno para mí este tatuaje por mi costo, mi tiempo dedicado va a valer esto y yo lo presupuesto en esta cantidad de dinero, lo presupuesto en esta cantidad de dinero porque para mí vale eso. Ya sea un tradicional japonés, un tradicional americano, realismo, el estilo que sea va a decir para mí vale esto y por eso a veces comparamos entre un artista y otro hay muchas diferencias de precio. Pero eso depende de la valoración del artista. No hay un cuaderno o no hay un manual donde diga tanta cantidad de colores, tal tamaño de tatuaje va a valer tanto. No, eso es un mercado abierto. Aclaremos ese punto. Si quieren saber referencias vean cuántos cobran sus colegas. Pero no significa que es exactamente lo que cobran sus colegas, es una referencia. No estamos diciendo que hay que cobrar exactamente lo que cobran los colegas. Otra de las cosas es el que tatúa en un estudio privado. El que tatúa en un estudio privado por ahí se da la posibilidad de cobrar menos del que tatúa en un local solo donde solo afronta todos los gastos. No olvidemos que tenemos infinidad de gastos, ya sea en las máquinas tenemos las punteras, en caso de ser agujas comunes, más la aguja. En caso de ser cartuchos podemos llegar a utilizar 5 o 6 cartuchos, depende del trabajo, los elementos de higiene que vamos a utilizar y de desinfección y para esterilizar ya sea la máquina, la mesa de trabajo que va a haber que desinfectarla, la máquina va a haber que esterilizarla, todos esos costes, las servilletas que usamos, ya todos los guantes de nitrilo, todo eso suma. A todo eso que sumamos todos esos gastos, inclusive el limpiador, el cleaner elephant o la clorexidina, todo lo que usamos es costo. Entonces yo a veces no entiendo como gente arranca tan bajo cuando tenemos una cantidad de costos muy grandes que pagar. Y si ese tatuaje obviamente está en una zona centro que además está declarado, paga todo, facturación todo, no le queda tal tatuador que cobrarlo en un precio no es que es alto, es acorde a la inflación del país. Entonces, por ahí va a haber algunos que dicen, a mí me cobraron muy poca cantidad del tatuaje, ¿cómo puede ser que vos lo cobres tanto? Perfecto, ¿dónde lo hizo esa persona? A lo mejor se lo hizo en un barrio o se lo hizo un amigo. Entonces por eso el coste va a ser menor, porque no está pagando cargas impositivas y todo eso, no está pagando un montón de cosas que pide el fisco el estado, ¿sí? Porque tenemos que tener un montón de cosas, la habilitación del local, porque el local tiene que estar habilitado, nosotros tenemos que tener el curso de higiénico sanitario, tenemos que tener las vacunas, si queremos tener un local bien. Ahora bien, yo sé muy bien que en los suburbios estuve en diferentes países y se juntan cinco o seis amigos y se tatúan entre ellos. Ahí no hay nada de control y ahí te puede decir, ahí te hago tal cantidad de dinero por tal tatuaje. Es cuestión de ellos, ellos sabrán. El tatuador que se arriesga a hacer un tatuaje a ese nivel sabe que si ese tatuaje se infecta, todo eso, después puede llegar a tener un problema. Pero generalmente se tatúan entre amigos, porque va a ser muy difícil con la inseguridad de todos que alguien meta a alguien en su casa, hoy en día como está todo, ¿eh? Y que por ganar un precio de un tatuaje se arriesga a que lo roben o un montón de cosas. Lo ideal, lo ideal sería un tatuador como le llaman freelance, entrar en un estudio donde el precio base ya lo pone el estudio y se va a comisión. ¿Qué pasa con los tatuadores principiantes? Y bueno, practicar, 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 hasta que consigan un nivel aceptable para ciertos trabajos. ¿Qué digo ciertos trabajos? No van a poder hacer realismo de entrada, no van a poder hacer quizás un tradicional americano perfectamente como debe ser, con una línea gruesa sólida de entrada. Lo que vamos a tener que hacer es trabajos chicos, vamos a agarrar los trabajos chicos, ¿eh? De ese estudio donde nos hayamos metido y vamos a hacer letras, lo que es lettering, tatuajes entre 5 centímetros, 7 centímetros, 10 centímetros. No nos vamos a poner a hacer un estilo Iresumi tradicional japonés de una espalda completa porque no vamos a saber ni por dónde arrancar ni por dónde terminar. No hay que abarcar más de lo que se puede. Con el tiempo y constancia todo tatuador se vuelve bueno. Todo tatuador se vuelve bueno. Ya si con el tiempo sigue cometiendo errores es porque realmente no ama este arte. Porque yo creo que una de las cosas que tiene este arte es querer progresar. Querer progresar, querer salir adelante, querer ponerle la mejor onda para decir este tatuaje es mío, es una calidad impresionante, tiene líneas sólidas, colores sólidos, puro perfecto y un montón de cosas. Pero bueno, el video es en cuanto a cobrar. Ya les digo. Y los que empiezan, los que empiezan y van a hacer trabajos mediocres, no cobren. Cobrenle quizás solamente el material. ¿Por qué? Porque hay que ser realista. Ningún tatuador ha arrancado cobrando como si fuera un profesional, pero sí pueden cobrar los materiales. Y le dicen, yo no soy un tatuador profesional, estoy arrancando y vamos viendo. Generalmente se empieza con la familia y amigos. Con la familia y amigos, ¿tenés muchos amigos? Vas a empezar a ir agarrando un nivel, el primer contacto con la tinta, el primer contacto con la piel, si estiramos bien la piel, si la línea queda sólida y todo un montón de cosas. Después, cuando nos vamos profesionalizando, porque la profesionalización es algo obligatorio en el tatuaje. Si queremos avanzar y queremos que el nombre resuene, tenemos que profesionalizarnos. Está bien, podrámos hacer un estilo después exclusivamente, pero después vamos a tener que tratar de dominar casi todos los estilos. Pero eso viene con el tiempo. Hablo de 5 años, de 6 años. Y después están quienes cobran tatuajes en zonas playeras, zonas de verano. Que ahí se hacen tatuajes chicos y ahí se puede entrar a un estudio en el verano. Que ahí es una muy buena oportunidad porque son tatuajes chicos, tatuajes rápidos que se facturan, se hacen rápido y no tenemos mayores complicaciones a futuro. En el verano la gente se hace tatuajes chicos porque no llega en una zona de playa, en una zona playera de veraneo, no llega a hacerse un gran tatuaje. Porque son varias sesiones y no tiene tiempo. Hay gente que por ahí está una semana, 3 días, 4 días en esa zona. Y dice me quiero hacer un corazoncito, me quiero hacer los nombres de pareja, me quiero hacer un angelito, un diablito, la cruz, lo que sea. En esos casos vamos a agarrar esos trabajos que nos van a permitir facturar y bueno. Y siempre el arreglo está con el dueño del local, que es el dueño de todo. Entonces le decimos vamos a porcentaje, eso se habla. Se habla del material, se habla de a cualidad de porcentaje vamos a trabajar. Y bueno, y así sucesivamente. Bueno hermanos de la tinta, este es un video más o menos aclaratorio para que tengan una noción de donde están parados. Soy Osiris Tatu, un especial saludo a la gente de España, a mi amigo Fernando de Miami, en el cual estuve en Miami ya hace, bueno fui en febrero, ya hace un bastante tiempo, de los cuales voy a volver. Estuve viendo el mercado americano. Y si, es otra cosa, hay otro nivel adquisitivo, no nos cuestan los insumos. La gente se tratúa de todo, de todo lo que sea, vienen con cualquier pedido, porque donde hay dinero la gente pide más cosas, es así. Un saludo a todos, métanle para adelante. No se dejen caer por los envidiosos, ni por los críticos, porque este arte es muy común, gente que no te quiere ver avanzar. Y cuando vas a ver un tatuador de años, por ahí quizá el consejo que te de, no lo tomes como una crítica destructiva, sino que simplemente es para que avances. Todos hemos comenzado con errores. Todos, y el que diga que no, miente. Soy Osiris Tatu, un saludo a todos, cambio y fuera.